Por aquí justamente está el Penetrator, vamos a ver cómo andamos de amo con los demás. 22, 15, híjole, prefiero Penetrator la nada. Creo que si era por donde lo dije, por aquí está cerrado. Ok, si es por acá. Ok, abajo. Ok, por acá hay una habitación, me parece. Uy. Uy. Y si pongo una de esas granadas, creo que es con el 6 para cambiar de granada, sí. O con el 5. Ok, con el 5. Vamos a poner una granada por ahí. Por si las moscas me salen de ahí. Preparamos la granada, que no se quieran pasar de listos. Espero que no abran las putas puertas en este momento. Ok, ahí está. Bueno. Podemos recogerla entonces. Eh. Anda. Ok. Que me dice que una vez que la pongo, ya me chingué. Ok. No hay pedo. Tenemos más granadas. Verga. Eh. Quedo clavado y puto. Cuidado con las granadas ¿Dónde está el siguiente? Me retiro Sí, lo sabía Un pinche acorazado de caca Ah, me hace Ok Joder, coño Ah, no tengo No tengo salud Está en frente, ¿no? Ok Creo que ya fue No, ¿o sí? Sí, sí, ya lo maté Me la mamé Me la mamé Definitivamente A ver ¿Qué arma tenía? La misma La que traigo El penetrator Es Ok Allá dentro Hay un Medkit Que debería poder tomar Desde aquí Sí Ah, guapo Otro cariño Dentro Motherfucker Motherfucker Hay un acorazado Dentro Hijo de puta Hijo de la verga ¿Qué hago? A ver Granadas Granadas especiales Creo que no hay No hay No hay Ok Ay, no mames ¿Dónde fue a ponerla? Uy, cosito Eso no sirve de nada Ay, sí lo maté La maté O sea que Lo había Lo había dejado Muy tocado Al compa Y por ahí hay un arma Ok ¿Cómo entro? ¿Habrá alguna puerta Por acá? No Ok No hay puertas Así que vamos a Next Continuar Hijo de fruta Hijo de fruta Ponder coño Ponder coño Putos Putos Todos Putos Todos Y no tengo Salud Y esto De lado Un Puto Barril Explosivo Ok Genial Hijo Voy a Voy a salvar Guardar partida Que voy a aplicar La que hace Salvar Continuamente Porque ya estoy Así A un pedito A un pedito La verdad Que tengo Armas de partículas Tipo 7 Que bello A ver Vamos a ver Que armas Tenemos Me quedo Con Esto Oh si Arma de partículas Es la Onde Si Andamos Con bastante Cuidado Ups Upsi 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 Oh La mierda Joder Tío Coño Déjame En paz Bitch Ok Ese traje Especial Ese no Ok Ahí hay Otro Otra Arma Especial Bitch Parece Parece que no hay Nadie más Ok Joder Coño Ahí hay Un De salud No Ese Es Indispensable Listo Cargamos Y tenemos El lanzacuetes Múltiple Oh my god Creo que no me conviene Porque no es tan exacto Además Este Hace daño De área Y Me puede hacer daño A mi también Tenemos movimientos Híjole ¿Cómo era con X ¿No? Sí Para la luz Está cerca Su presencia Aquí es fuerte Gracias Gracias por la información Dicen que ya falta poco Encontrarme con Alma Alma mía Alma mía Acabo de ver A uno En esta zona Voy a aplicarla de bacteria Para dar partida Porque luego Joder Luego la cagamos Y cagarla aquí Es Contra producente Mierda Lo he dicho Y lo he hecho ¿No? Inmediatamente Vamos a utilizar El Amo Vamos a entrar Con el arma De partículas Una Un Y Esos son especiales Ok Ok Sí Deme Todas Gracias Y Quedarán Hechos Caca Hombre Armas 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 Pero Hace falta Más Más Que eso Por aquí Hay Una Escalerita A ver Algo pasa por aquí Esta zona Se aproximan Coches patrulla De la ATC Por el oeste Parece que la Concha va a ponerse Jodida Coches patrulla Coches patrulla Del ATC Y no abre Es con X Hay cajas Ok Entonces Por acá Por este otro pasillo Un punto de control Un punto de control Y una puerta Justo al frente Y ahora Y ahora sí Esto se va a poner Jodido Me acaban de avisar Que se va a poner Jodido Y pues ya les creo La verdad Verga Verga Putos Joder Se me dejaron venir Estos Mothafuckers Ahí viene uno ¿A dónde vas? Otro Lo malo es que ya Me quedan Nada más 55 Salud Una caca Esto está realmente De no Mamen Los kiwis Tengo que intentar Salir de aquí Sin que me ataquen Ok Si se aproximan Tienen que entrar Por esa puerta Me dejaron Diez de salud Pocas No hay más ¿Verdad? Ojalá que no Cerramos la puerta Por si las veáis A ver cuánto daría Por un botiquín No uno Bueno, varios No podemos pararlo ¿De dónde coño Ha salido? ¡Hazlo! ¿De dónde coño ha salido? ¿De dónde coño ha salido? Necesito Conmigo Joder Despacio, despacio Para no levantar Sospechas Para no levantar Así te amo Botiquín 75 Ok De salido Oh Ok Ya estaba celebrando Demasiado Otro botiquín Genial Y un poco de Armor Y salvamos Guardar Y salvamos Guardar partida Joder Y esta va a ser la parte jodida Seguramente hay algún Alguna unidad blindeada De esas gigantes Ya saben Si Justo Justo lo que había pensado Joder A ver qué tenemos De arma Tenemos un láser De Debaky Después De De Ok Joder Otro Creo que ya ha reventado Ahí está Ya, ya ha reventado Al fin Joder No hay nada más Ojalá que no Joder Verga Yo y mis preguntas Tontas No mames No mames No mames No la cagues Esas pinches preguitas ¿Qué haces, güey? Joder, coño Joder, de verdad Ok Esto va a ser más complicado De lo que pensaba Parece que no me alcanza a ver Ah, sí me alcanza a ver Ok Uff Wagon 61 De verdad que estoy Sobre pipiando apenas No me alcanza a ver Creo que todavía puedo aguantar Un poco 50 y medio Creo que ya Me arrepentó Ok Joder Joder Yo y mi bocota Ok Ya no hay nada Ojalá que ya no haya nada Porque Oh my god Dos Unidades De estas En un solo Pedacito Así Chiquitito Dices No, no, no No chingues Joder ¿Qué está pasando ahí arriba? Joder Todavía más ¿Qué lado era? Joder No No puede ser posible No puede ser posible No puede ser Esto es injusto Es injusto Completamente No mames No, no, no Tremendo Puta madre Puta madre Hijos de la chingada No Chicos Yo aquí me voy a quedar Esto es Kraken Para el canal Del Bacteria Y bueno Ya continuaremos Con esto Que se está poniendo Así Super Super Mamón Nos vemos A la siguiente Like y favoritos Hasta la vista Bye bye